Fuck, fuck, mami 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 Fuck everyone En mi patala 10 como un distinto Fumo por influyo por instinto Repito mi name y mi alma pinto Tu arroja la deje de agua instinto Métete en mi mente un laberinto Pagando sin rumbo me echo quinto Me echo tanto que no distingo La realidad, la realidad Leon, baby, my nigga don't play Leon, baby, my nigga don't play She's getting late She's getting late She's getting late She's getting late Leon otra vez, my nigga El tuyo es mío, my nigga Evite como pucho a mi nigga Ese culo me dejó que lo mueva Y veo como la whip me eleva Que linda esa cola, mi beba Yo sé que tu eres mi nuna Pero esa misma es la fruna Fuck, fuck, fuck Faka, faka, el olor Faka, faka, que color Compré perfume, licendio Esta cola trajo el dios Lo trajo el viejo Yo, yo, lo hueco Nos vemos Hasta luego Faka, faka, no tenés Mano a mano si podés Tú haces uno, yo hago tres Con la droga te perdés Yo me saco el estrés Tú te sacas lo que hacés Fuck it, fuck it, mami Fuck it, fuck it, mami Siempre andes con lo mío De los haters yo me río Y a tu novia le sonrío Y con su amigo hacemos trío Cuando fumo de barrio El partido está en lío Sin mi equipo tengo al lío Lío, 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 Messi Messi, Messi, mami Fuck it, fuck it, mami Messi, Messi, mami Fuck it, fuck it, mami No me bugle la igua No me bugle la igua A tu puta la igua A tu puta la igua No me bugle la igua No me bugle la igua A tu puta la igua Fumo porro like wix Almoflone con hash En su culo un kiss Fumo billy de más No me jodas mi please Puta, puta Solo quiere mi cash Puta, puta Para ella no hay más Posa, vete, lo que hablo Pablo, yo no Albo, Pablo En mi hombro Tengo a Pablo Y en el otro Vengo a ti BUSHI Todo lo que dice es BUSHI En mi piano izquierdo hace una USHI Y como me gusta esa BUSHI Ya, ah, ah, ah LION TISTAL TAMF 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 Gracias por ver el video